de dos mil veinticuatro, pero el viernes previo a la transmisión de mando al cambio de gobierno. Si todo sale, ¿Cómo está programado? Y ya no debería haber ninguna duda. ¿De qué vamos a platicar hoy? Bueno, hay múltiples temas. Empecemos por lo que ayer ocurría. Hace veinticuatro horas se confirmaba la detención de el ex ministro de gobernación, Napoleón Barrientos. También ayer, entre las noticias destacadas, el amparo que presentó preventivo a la vicepresidenta electa Karin Herrera, porque había rumores fuertes de que podía ser capturada. También se confirmó la orden de captura contra cuatro magistrados de el Tribunal Supervo Electoral, y hubo una negociación que todo parece indicar que cambió de sede, se fue de un lugar a otro, en el que se supone el partido, el próximo partido oficial, está casi alcanzando la negociación y los votos para poder llegar a la junta directiva. Esto, entre otras cosas que han ocurrido, para platicar de este tema, y por supuesto, de lo que nos viene, después del domingo, se encuentran aquí, en cabina, licenciado Bayron Barrera, periodista, y actual presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y el licenciado Emilio Pacheco, analista, hombre de prensa, y politólogo. A los tres, gracias por estar acá. Licenciado Barrera, empecemos por usted. De los temas que he mencionado, voy a empezar por uno que es, digamos, muy emblemático, y, digamos, muy, refleja mucho lo que hemos estado viviendo. ¿Cómo entender que el viernes previo a la toma de posesión, la vicepresidenta electa tenga que presentar un amparo preventivo para, técnicamente, no ser detenida? Buenos días. Muchas gracias, Felipe. Realmente están sucediendo cosas inauditas en Guatemala que no se habían dado, probablemente nunca en la historia, que a poco tiempo de darse una transmisión de gobierno, se estén realizando tantas acciones, algunas de estas acciones sin ningún fundamento, sin ninguna credibilidad, por parte del Ministerio Público, que tienden, pues, a buscar todavía la desestabilización a pocas horas de darse ese acto tan trascendente. Es lamentable porque nos tiene a todos los guatemaltecos en una especie de psicosis, de nerviosismo, de tensión, debido a que no entendemos por qué se está tratando de impedir un acto en el por el cual ya el pueblo de Guatemala dictaminó en junio y en agosto, con los resultados electorales, ya el Tribunal Supremo Electoral ya calificó, entregó credenciales, etcétera, y tenemos a nivel internacional una oleada también de advertencias sobre que si no hay transmisión se viene un aislamiento terrible sobre Guatemala. Pero digo, a pesar este de todo esta preocupación, esta tensión, es increíble que todavía los sectores inconformes con los resultados electorales persistan en tratar de cambiar la realidad. Licenciado Pacheco, hablemos de otro tema de ayer. La detención de el exministro de Gobernación es una venganza o es una advertencia. Buenos días. Buenos días, Felipe. Felipe, es las dos cosas, es la venganza de. Acérquese al micrófono. De. Ahí estamos. El ya pronto expresidente Yamatei, pero más que todo es la venganza de Miguel Martínez y la venganza del actual viceministro de Gobernación, que son los que han elucubrado y han articulado todo esto con atos de represión. Pero también es una operación psicológica pura y dura. ¿Por qué? Porque le están advirtiendo a todos los cuadros que conforman las fuerzas de seguridad que el que no obedezca se va a la cárcel y va a ser perseguido. Eso es en realidad lo que está pasando. Es una venganza y es a la vez una advertencia, la cual no tiene ninguna relevancia ya. ¿Por qué no tiene relevancia? Porque se dieron cuenta que no pueden contra el pueblo, que esto va a ser una cosa muy, muy, fuertísimamente conflictiva, y no pueden contra el pueblo. Son actos de desesperación. Ya el eje del poder se transmitió de la casa presidencial al Congreso, del Congreso en el Ministerio Público, y ahí están en este momento atrincherados en ese despacho blindado del octavo nivel, como locos, viendo qué más pueden hacer el Congreso. ¿Todavía pueden hacer algo, licenciado? Yo sí veo dos o tres acciones, y le voy a comentar adelante un par de cosas en donde ya están habituallados financieramente para hacerlas. Bueno, vamos a platicar de eso, pero regreso con el licenciado Airon Barrera. Usted mencionó el rol de la comunidad internacional, ha sido realmente muy fuerte, e incluso entre ayer y hoy ha habido noticias que hablan, bueno, en el caso del subsecretario Brian Nichols, para Estados Unidos es fundamental que haya una transición pacífica, y dije, bueno, si esto no ocurre, vamos a revisar la cooperación, todo el asunto bilateral, y bueno, la Unión Europea ha sido rotunda, entonces también, ¿qué nos dice de eso? ¿Cómo está incidiendo tal cosa, licenciado Barrera? Bueno, afortunadamente la posición de Estados Unidos en defensa de del orden legal y de la democracia en Guatemala es categórico, y entre otros hechos lo demuestra el hecho de que la delegación que envía el gobierno de Estados Unidos a la toma de posesión de Bernardo Arevalo es una delegación de alto rango, e inclusive yo leía hoy en la mañana las declaraciones del subsecretario de Estado diciendo que además tienen otras acciones previstas en caso de que no se dé la transmisión de mando, es decir, el rumor de que incluso hubiera, digamos, una una prevención de parte del comando sur en 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 Guatemala para tomar algún tipo de acción en caso de que no se dé la transmisión de mando demuestra también el grado de importancia que le asigna Estados Unidos a Guatemala. Para Estados Unidos es la frontera sur, ¿verdad? Y por lo tanto, la el ordenamiento de Guatemala político y jurídico es fundamental para Estados Unidos, pero además la resolución que a que se conoció hoy de la Unión Europea es mucho más fuerte, van a amenazan y establecieron el marco jurídico para establecer sanciones financieras y para no permitir los viajes a suelo de Europa de las personas que boicoteen la transmisión de mando prevista para este domingo. Es decir, aquella frase de si no voy a Disney en Estados Unidos, ahí en París, ya no. Ya no. Tendrán que buscarlo en otro lado. Ya no. Bueno, licenciado Pacheco, usted habló de todavía acciones posibles. Algunos creen que son de aquí al catorce, otros creen que son del catorce en adelante. ¿Cómo lo ve usted? Mire, vamos como los ciclistas que tienen sus metas volantes. La meta volante más próxima es llegar al catorce y que Bernardo Arevalo y Karen Herrera sean juramentados y tomen el control o por lo menos estén al mando del ejecutivo. Eso es del lado democrático. Del lado democrático. Pero del lado no democrático. Vienen posteriormente arremetidas y esa es la importancia de lo que está pasando en este preciso momento, en una negociación, en donde al fin de cuentas la bancada de semilla ya sacó un poco de más casta y cintura política que no es que no la tuvieran, sino es que no la habían ejercido. ¿Por qué? Porque la junta directiva del congreso maneja el presupuesto del congreso. El presupuesto del congreso está integrado por cerca de mil millones de quetzales. Óiganlo bien, mil millones. Es un dinero suficiente para subsistencia, para mantener a los que se van y para aceitar, que es básicamente la función que ha tenido. Aceitar, seamos más claros, cuando dice aceitar es comprometer. Dádivas de corrupción. Aquí hay tanto dinero. Ahorita es importante el dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque lo ofrecieron para el voto del congreso para el presupuesto y el presupuesto se cayó. Ojo, que hay que aplaudir la acción de Juan Carlos Schenberger de Fundavien, que fue una acción aislada en nombre de su asociación. Pero eso fue lo que votó y se puso en un riesgo de muerte este muchacho porque lo visibilizaron para y lo presionaron para que retirara el amparo y el amparo no lo retiró. Y ok, ya pasó y cada quien aquí estamos en nuestro lado y en nuestro aporte. O sea, si hubo plata para votar por ese presupuesto, esa plata, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? En que se fue. Contratistas con trescientos millones designados y una serie de de asignaciones a ONGs que ya se fueron al plato y es gente que dio dinero para cambio de eso y ya no lo tiene. Y a los congresistas les dieron en el en el en el plan de obras, les asignaron obras y ya no lo tienen. ¿Qué es lo que pasa? Hoy necesitan dinero contante y sonante para mantener esta locura de cuarenta y ocho horas que todavía vamos a vivir. Y ese dinero contante y sonante ya salió de las arcas nacionales a través del Ministerio de Comunicaciones se hizo el listado de pagos solo a las empresas que aceptaron pactar un treinta por ciento de dinero para tener dinero en efectivo para el congreso saliente y el congreso entrante. Y ese dinero este puede detectar en Guatecompras. Ahí están las empresas a las que les pagaron grandes cantidades y dejaron por un lado a los pequeños medianos y a un par de constructores grandes que no aceptaron ese que no se plegaron que no se plegaron a esa situación y ahorita tienen el dinero para hacer esto. ¿Qué va a pasar con ese dinero? La mitad se lo van a robar ellos que ya lo sabemos y la otra mitad lo van a tirar porque dinero tanda pedida estanda pagada y si no es tocada no es de vuelta y así va a ser y que lo pierdan. Es dinero del pueblo pero que lo pierdan porque ya esto no se puede más. Bueno, trescientos millones. Hagamos, si eso llegara a confirmarse, ¿cuánto se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con trescientos millones? Bueno, es la pregunta permanente de los medios. Dos millones por diputado. Bueno, yo hablaba de otras cosas, hablaba de qué se puede hacer en.